Estoy indignado con mi persona porque hay una persona que es supuesto dirigente de ese lugar que es en Chancay, Pampa Libre, que más conocí como La Huaca. Este señor me viene amenazando desde el momento que yo ingresé a ese lugar porque por la que yo estoy a favor de las personas que le están extorsionando, incluso a mi persona me extorsionó, me dice que si no has pagado tienes que salir incluso ya me están votando porque supuestamente no pagué. Hay un montón de personas que están en esa misma situación y esa es la razón porque la persona me viene, me amenaza porque yo estoy a favor de las personas que... ¿Cuántas personas más o menos invadieron ese lugar? Hay como 700 personas más o menos. ¿Y a todas les están cobrando? Sí, incluyo todos, todos, todos es un derecho que anteriormente han cobrado 50 soles, ahora hace poco han cobrado 75 soles. ¿Cómo se llama ese señor que está cobrado? Bueno, la persona se llama Luis Mejía Torres y esta persona es como presidente, ese lugar supuestamente que es presidente está cobrando a la gente así amenazando, extorsionando, obligando que paguen, si a la persona que no pagó está sacando así, tumbando su choza, sacando a la fuerza, incluso haciendo llorar a las personas humildes. ¿Pero usted no es un dirigente que nos represente ahí, aparte de él? ¿No hay uno inscrito? No, por lo que yo tengo entendido, hasta el momento no están inscritos ante un registro público, pero sí hay más directivas en ese lugar que están nombrados, pero están, bueno, no sé si será por miedo o será porque están con esa persona, todos te dan la espalda. Claro, ¿desde cuándo ustedes están en ese lugar, en ese camino? Nosotros estamos desde el 7 de julio. Desde el 7 de julio. En ese lugar. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre se han denominado ustedes? Ahorita, ahorita el pueblo, el sitio está denominado como los... 7 de julio, estaba anteriormente, ahora está con otro nombre y lo pusieron. Han cambiado otro nombre. ¿A ustedes qué documento lo respalda al momento, por ejemplo, de haber accedido a este documento? No, hasta el momento no tenemos ningún documento porque esta persona ha entrado en un lugar que no es de él. O sea, es lo que tengo entendido que son los dueños, son los jubilados de Tahuantinsuyo, o sea, los del ejército. Y entonces este señor a eso ha aprovechado, ha ingresado a este lugar para lucrar de las personas y cobrarle escupo, decir, paguen, si no, retiran. Ajá, los sacamos. Sí, hoy día acabo de pedir garantías con el doctor Harry Chin acá en Guaral y estoy saliendo de ese lugar. ¿Ese señor sería un traficante de terreno? Posiblemente porque incluso tengo pruebas contra él que ha tumbado chozas, está cobrando plata, todo eso. ¿Ese señor estaría actuando con alguien más? Él solo. Él solo. ¿Qué es lo que pides, o sea, para tu vida, unas garantías? ¿Qué es lo que te ha dicho, te ha amenazado? ¿Perdón? ¿Cuál sería su pedido? Que si alguna vez o llega a pasarme algo, el culpable va a ser esta persona, porque él directamente, cuando yo estoy cargado con mi hijo anteriormente, me amenazó hace 15 días atrás, me amenazó, incluso me aventó el carro por encima, queriendo atropellar. Ayer recién otra vez me amenazó diciendo que, diciendo que esta persona, hasta la policía le ha dicho que venga a matarme. ¿Qué es lo que pides, o sea, para tu vida, unas garantías?